Respeto. El respeto es la actitud de comprensión de la persona, de los demás, que nos permite entender su actuación y portarnos con la cordura y tolerancia frente a ellos. Conductas de respeto. Mantén la confidencialidad de información. No accedas, divulgues o reveles la información privada del expediente de los funcionarios y clientes de BSR Valores fuera del conglomerado financiero. Evita el chisme. Si la situación es parte de las obligaciones o funciones de tu cargo, anímate a conversarlo con la persona involucrada. Evita juicios de valores o posiciones. Busca información formal alrededor de la situación que le preocupa. Converse con las personas involucradas. Sea puntual. Respeta el tiempo de los demás. Si no puede cumplir, por favor comunícalo oportunamente. Reprograma o envía a alguna persona correctamente preparada en tu lugar. Contribuye con un buen clima laboral. Brinda un trato agradable y de ayuda a tus compañeros, clientes y demás partes interesadas de la organización. Entiende las prioridades. Considera las funciones de responsabilidad de cada persona. No siempre tú serás la prioridad. Aprende a tener paciencia. Espera un momento correcto para ser atendido. Ejecuta una comunicación eficiente y asertiva. Aplica la escucha empática y utiliza un lenguaje verbal y no verbal adecuado. Respeta siempre las ideas de tus clientes, compañeros y demás partes interesadas. Todos tienen un punto de vista distinto. Sé transparente y honesto en la comunicación. Retroalimenta el lugar y ambiente adecuado. Cumple la normativa. Si quieres cambios, sugiérelos. Entiende que hay que ejecutar las reglas de la organización. En reuniones, capacitaciones u otras, evita al máximo los distractores. Conversaciones entre compañeros, utilización de celular y correo electrónico. Respeta las reglas de uso de los lugares físicos. Cocineta, baño, comedor. Cuida el ambiente y los recursos naturales. BCR Valores contribuye con este objetivo al desempeñar sus funciones, tratando de reducir su impacto al ambiente al recolectar residuos y disponer de ellos adecuadamente.